El grande tiene la particularidad, creo que los, incluyendo el anfitrión, cumplen o por Tienen una cuestión que los asemeja, que es la relativa juventud de estos países, de estos estados, países como estado-nación. Islandia pertenece a ese grupo de pueblos escandinavos, que es de alguna manera ocupado por allí por el siglo VII, VIII, por los irlandeses, los monjes irlandeses, que van a difundir el cristianismo o el catolicismo a una región muy despoblada. Posteriormente aparecen los vikingos, allí el más conocido de todos va a ser Eril Rojo, que tiene una base, digamos, de los vikingos expertos en el tema de la navegación, que lo toman como base, como factoría, no como ocupación real. Van a ser los noruegos y los daneses, aunque son los vikingos los que le ponen el nombre de Islandia de tierra fría o tierra de hielo, son daneses y noruegos los que van a ir ocupando el territorio y transformando a la población irlandesa, sojuzgándola, y a partir de allí Islandia va a perder, o lo que es esa región va a perder autonomía para pasar a ser parte de los dominios escandinavos. Emperadores noruegos van enviando allí, castigada o por cuestiones religiosas, población escandinava. Entonces comienza a cambiarse también el perfil étnico de Islandia. Hasta buena parte del siglo XIX va a pertenecer al dominio o a la soberanía noruega. Ya después de la Primera Guerra Mundial pasa a formar parte de la corona danesa. O sea, digamos, Dinamarca y Noruega durante mucho tiempo tuvieron o compartieron la corona imperial. Forman parte de una misma familia y de esos pueblos escandinavos. Hasta que en medio de la Segunda Guerra Mundial, por allí casi al final de la Segunda Guerra, pasa a ser un estado asociado a la corona danesa y finalmente pasa a ser ya, a partir del 1944, estado autónomo. Allí comienza a desarrollarse lo que es el estado de Islandia, que además comienza a generar su espacio vital en torno a los territorios insulares, pero también la cuestión marítima. Aquí en la cuestión marítima va a tener inconvenientes con el otro gran reino que domina las cuestiones marítimas en el siglo XIX y siglo XX, pero concretamente ya en el siglo XX, que es el Reino Unido. Eso tiene una famosa guerra que, a ver, por allí, por otros lares no fue muy conocida, que es la Guerra del Bacalao, por 1976. Es una disputa entre Islandia y el Reino Unido por las aguas marítimas, por el dominio de las aguas. Superado este conflicto por vía diplomática, Islandia formó parte de ese conglomerado de países escandinavos, fundamentalmente apoyado en su desarrollo comercial. Es un estado independiente que busca formar parte de esa comunidad económica europea y forma de ese casi desconocido para nosotros conglomerado de Noruega, Dinamarca, o sea, de los países escandinavos.